El entrenador palimirano de ajedrez, Norberto Carvajal, fue llamado por la Federación Colombiana de esta disciplina para que sea el seleccionador nacional en las competencias sudamericanas juveniles a cumplirse en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, los primeros días del mes de diciembre. El proceso sigue muy bien, los muchachos han venido fogeándose, pues con el poder de Dios estaremos viajando a Bolivia-Santa Cruz, ya que la Federación Colombiana de Ajedrez me ha seleccionado como técnico de la selección colombiana, ya esta sería la tercera vez que seré parte de la selección, estuve en Brasil, en Eslovenia en un campeonato mundial y ahora voy a estar en un sudamericano, y pues yo creo que venimos muy bien. Por otro lado, los ajedrecistas palimiranos se preparan para disputar los Juegos Deportivos Departamentales donde irán a retener el título en esta disciplina. Ya después de haber cumplido la primera fase que era clasificar en Huacarí, donde obtuvimos 12 medallas de oro, esperamos pues en esta obtener 16 medallas de oro pues con el poder de Dios va a ser en Restrepo, yo creo que vamos muy bien, si logramos 12 medallas de oro en Huacarí yo creo que podemos estar logrando las 16, aunque en el 2011 obtuvimos 7 medallas de oro, Palmira fue el municipio con más medallería en ajedrez y esperamos esta vez poderlas doblar.